Hola mis amigos de YouTube, hoy me traen esta GN 125 me la traen por que descarga la batería, a veces rueda, a veces carga, a veces no carga entonces ahorita revisamos aquí en el video anterior que la pera de freno estaba mala y quedaba activada y hacía que se descargara pero estas motos tienen una cosa que ellas son muy eficientes en lo que es carga de energía incluso esta moto es mínima, manda 14 voltios con las luces prendidas, con lo que sea, ya mantiene su carga, este sistema de carga es muy sofisticado de verdad entonces, que paso, vamos a revisar sabemos que el regulador no es, por los momentos porque la mayoría de veces los reguladores o se ponen en corto o mandan más corriente de lo normal, este no, este esta mandando 13.5 acelerándola y con las luces prendidas, baja a 12.90 ya ahorita la vamos a mostrar la vamos a mostrar, entonces, que vamos a hacer por mi experiencia, esta falla es bovina como vamos a medir, vamos a sacar la pata ya la habíamos sacado y vamos a medir aquí con el multímetro entonces, vamos a proceder a medir la bobina la bobina, como pueden ver, tiene una corriente trifásica aquí sale una fase, dos fases, tres fases entonces, lo primero que vamos a hacer es medir en ovniaje para ver cuánta capacidad hay de bobina a bobina de bobina a bobina hay 1.4 ovnia de esta a esta, ahora vamos a ver de esta a esta 1.3 si, prácticamente está en el rango ahora vamos a medir esta a esta 1.2, o sea, están en el rango prácticamente entre 1.5 a 1 amperio están en el rango pero, yo sé que la bobina me está fallando ¿cómo hacemos para saber si la bobina está mala o no? ponemos nuestro multímetro en continuidad que pite ahora vamos a probar una fase y la probamos a masa de la moto como pueden ver aquí ahí nos está marcando continuidad ya, esperense un momento me espera que déjenle el seguro ahí pueden ver nos marca continuidad en una fase en la segunda fase también y en la tercera fase también o sea, quiere decir que la bobina tiene un circuito por dentro que los hilos de cobre se abrieron y están pegando del chasis entonces, por eso la bobina no nos sirve ni no está funcionando está en corto y al estar en corto nos manda voltaje pero el voltaje también se va a masa y hace una decaída eléctrica entonces, ¿qué vamos a hacer? vamos a sacar la volanta que es la tapa de la volanta y vamos a mirar la bobina vamos a ver si la moto prende y ahí no nos prende esto es lo que vamos a hacer vamos a agarrar la moto vamos a acostarla hacia acá para no sacarle el aceite y vamos a sacar la tapa y le voy a mostrar como está la tapa así que bueno ya volvemos no se despeguen del video veanlo completo para que aprendan acuerden suscribirse al canal apoyarme ver los videos compartirlos y bueno cualquier duda pueden escribirme un comentario yo les responderé o pueden escribirme por mi página de facebook por el chat y mandarme imágenes audios de los problemas que tengan y yo con gusto si está a mi alcance les colaboraré así que bueno ya volvemos gracias ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!